Somos aquello que has comenzado y que has dejado a medio construir Somos las normas que te has sacado y los delitos que no van a prescribir Nosotros somos hijos de los tiempos y somos primos de la prima de riesgo ¿Por qué está culpándote cuando las cuentas? La generación perdida ha perdido la cabeza Un duro paquete de heridas en lo que te vamos a meter Somos activos tóxicos, somos los activos y te vamos a joder Somos los sueños que no recuerdas cinco minutos después de despertar Somos las huellas que se han borrado y los misterios que no vas a averiguar Tiene ladrillo, rostro de cemento y el alma tan negra como tu dinero ¿Por qué está culpando a cabo? Tiene el cuento la generación perdida, derribo el ayuntamiento Un duro paquete de heridas en lo que te vamos a meter Somos activos tóxicos, somos los activos y te vamos a joder Somos los héroes que se han cansado, somos los discos que se han rayado Somos los dueños de este dictador y no tenemos miedo a quedarnos en el paro Tenemos libreta en el banco en vano y ni estudiamos ni trabajamos Por mucho que lo pidan donde van a rescatar la generación perdida, perdió la infinidad Un duro paquete de heridas en lo que te vamos a meter Somos activos tóxicos, somos los activos y te vamos a joder Un duro paquete de heridas en lo que te vamos a meter Un duro paquete de heridas en lo que te vamos a meter Somos activos tóxicos, somos los activos y te vamos a joder Un duro paquete de heridas en lo que te vamos a meter Somos activos tóxicos, somos los activos y te vamos a joder